Hola, bella gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro mensaje del universo para todos ustedes. Hoy vamos con las cartas chiquitas. Tengo que comprar más chiquitas, ¿no es cierto? Son un montón. Pero bueno, hoy tenemos las cartas estas maravillosas de Toulouse. Si las quieren buscar, la firma es Toulouse. Tienen de todo tipo, que siempre me andan preguntando dónde consigo las cartas. ¿Y cuál es la mejor para vos? La que te vibre. O sea, no te puedo decir cuál es la mejor. Vos tenés que ver todas las cartas que hay. Y la que vos tengas ganas de tener, esa es la que vos necesitas. Para que tengas tus propios mensajes. Los puedas compartir con otros. Bueno, a ver. ¿Qué más agarramos? A ver. La de las actitudes, la de las piedras. Opa, se me quería ir, ¿eh? Opa, ahí está. Ustedes ya saben cómo es esto, ¿no? Vamos con esta. Ah, es la de Reiki. Vamos con el mazo de Reiki. ¿Cómo estuvo su semana? Estuvieron otra. Uy, está ya. Dos que se están cayendo. Se quieren... Se quieren a ustedes mismos. Se sacaron a pasear. ¿Qué hiciste hoy por vos? ¿Tomaste un tiempito para vos? Contame. Me encantaría que todos los días tengas un tiempito. Que te dediques solamente a vos. Es un hábito ser feliz. ¿Saben, no? Hay que hacerlo todos los días. Esta me encanta porque está dada vuelta. Vamos con esta. Vamos con esta. Que está dada vuelta. Yo sigo buscando, ¿no? No estoy leyendo, pero... Pero están dadas vueltas y me llama. Me dice, señora, venga acá, venga acá. Y esta también. Vamos con esta. Listo, señora. Listo el pollo pedalada de la gallina. Tenemos entonces carta. Número uno. Número dos. Número tres. ¿Cuál es el mensaje del universo para vos el día de hoy? ¿Uno? ¿Dos? ¿O tres? ¿Ya está? ¿Lo tenés? Vamos. Vamos con la número uno. A ver si se ve el mensaje, señora. Señora. Ahí está. Ahí va. Es un símbolo de Reiki. Hon Yase Shonen. Este símbolo nos recuerda a nuestra esencia eterna e infinita. Ya que es para sanar asuntos pendientes del pasado, del futuro y también para enviar energía sanadora a distancia. Tal vez viene a recordarte que es hora de soltar el pasado para vivir un presente más pleno y construir un mañana sin pesos ni ataduras. Quizás insta a perdonarse, a perdonar y a seguir adelante. También viene a que pierdas miedo al futuro y a recordarte que todo planalmico es perfecto. Pero, confía. Cuando creas en que sos un alma eterna que ha venido a aprender y que por eso los errores del pasado han sido como fueron, entonces podrás sanar eso que tanto te duele hoy. Afirma. Ni pasado ni futuro importa. Solo vivo el hoy. Y yo le agregaría a mi mantra preferido. Todo es perfecto y correcto. Tal y como es. Este símbolo es el de sanación a distancia. Ay, se me va, se me va. Señor, ahí está. Es un símbolo de Reiki, de sanación a distancia. Que con este símbolo podemos sanar el pasado. Podemos sanar nuestra relación con personas que ya no están en este plano. No hay tiempo ni espacio ni distancia. Pero vamos con esto de soltar. Soltar viejos rencores. Soltar los miedos. Soltar los traumas. Soltar aquel amor que no fue. Que vos quisiste que fuera. Pero no fue. Y no va a ser. Y es mejor que sea así. Soltalo para que venga un mejor amor. Pero primero amate vos. Agarrate vos. Tómate vos. Elegite vos. Soltá todo lo que te haga daño. Me parece que es momento de perdonar. De perdonarse. De ir para adelante liviano. Liviana. Con toda la mirada de un niño. La sorpresa. Soltar el cansancio. La fatiga. El oh. Siempre lo mismo. No. Vayamos al niño interior. Vayamos a ver. La mirada. La mirada. Como me dijo el otro día un amigo. Que tengo mirada adánica. Como que Adán veía por primera vez. Absolutamente todo. Con una sorpresa. Y yo me sorprendo fácilmente. Porque tengo esa mirada de que todo es maravilloso. Volvamos. Reconectando con nuestro niño interior vas a recuperar la sorpresa. Esa mirada adánica. Que nos hace tan felices con tan poco. Y nos damos cuenta que nada es poco. Es un montón. Soltá el control. Soltá la expectativa. Soltá el prejuicio. Soltá la queja. Soltá la víctima. Soltá el no puedo. Soltá el es caro. Soltá el no quiero. Soltá el no quiero por resistencia a cambiar. No porque no. Algo que realmente no quieras. Está bien poner límites. Pero estoy diciendo a la resistencia. No. No tengo tiempo de tal cosa. No tengo tiempo de mí. No tengo tiempo de meditar. No tengo. Basta de excusas. Soltálas. Deja la resistencia. Lo vamos a sanar. Esta carta te invita a eso. Carta número dos. Te dice acá. Es señora Chakra Sacro. Esta carta nos invita a conectar con los placeres. Y nos recuerda la importancia de realizar actividades que nos apasionen. Conectando con el niño interior. Es un buen momento de vincularnos sanamente con nuestra sensualidad y nuestra sexualidad. Que no solamente tiene que ver con lo erótico. Sino también con la creatividad. La sexualidad de vida. Y todo lo que nosotros manifestemos también lo es. Todos los días pueden ser gloriosos si nos damos un tiempito para realizar una actividad creativa. Que puede ser desde cocinar hasta pintar. Spoiler alert. El disfrutar es una decisión que se toma de manera consciente aquí y ahora. ¿Qué te dije al principio? Que te tomes tiempo para disfrutarte. Medita sobre el uso que le das a este chakra y diseña una rutina de actividades placenteras y recreativas para vos. Pronto verás los resultados positivos en tu ser. Trabajá con una cornalina y aceite esencial de Ylang Ylang para tu armonización. La releyeron. No dije, no dije que te tenías que ocupar todos los días de vos con algo lindo para vos. Esta carta te está diciendo que sí. Sí. Vamos a la creatividad. Ponete a cantar, ponete a pintar, ponete a hacer algo, no sé, un crossigrama. Sácate a pasear, mandate al cine. Ponete linda, no sé. Lo que necesites, anda al gimnasio. Sé creativa. Sé creativo. Juga con vos. Disfruta la vida. Vamos por la tercera. Vamos por la tercera. Vamos por la tercera, señora, señores. Aquí no la encuentro. Aquí está. Opa. A ver qué dice acá, señora. Acá está. Este. El chakra garganta. Acá tengo todos mis chakras. Que es el quinto chakra. Esta carta nos señala que es preciso hacer un buen uso de nuestra voz. La comunicación es imprescindible en este momento para resolver tus dilemas y conflictos con otros. Conectar con este chakra es aprender a hablar nuevamente integrando palabras que ascienden desde el corazón y descienden desde nuestra mente. Palabras amorosas, pero a la vez firmes puede indicar la necesidad de comenzar actividades como canto, educación, locución. No debes acallar tu ser por complacer a los demás, poner límites. Nos propone también desarrollar más la escucha, tanto que viene desde nuestra alma como desde los demás. Trabajar con una turquesa y aromas a eucalipto. Escuchar más, callar cuando no tenemos nada importante que decir. Y decir realmente lo que tenemos que decir. Conversaciones incómodas, pero necesarias. Ser coherente entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Ponerle voz a nuestros miedos, a nuestros deseos, a lo que queremos, a lo que no queremos. A los límites que necesitamos poner y a veces, o muchas veces, no nos animamos. Esta carta me parece que nos pide eso, nos pide que nos inseremos y que de nuestra boca salgan palabras de amor, firmes, pero amorosas. Que no estás diciendo, que necesitas decir. Acordate que el cuerpo habla lo que el corazón y la mente callan. Dejemos de enfermar nuestro pobre cuerpo que tanto, tanto hace por nosotros. Y empecemos a hablar con amor, pero hablemos. Necesitamos sacar todo esto que tenemos adentro. Empecemos a hablar, pidamos ayuda, pero no desde la carencia, sino desde la compañía. Pero hagámonos cargo de lo que tenemos que sacar. Esas conversaciones que nunca quisimos hablar. Eso que nunca quisimos decir. Empecemos a sacarlo por lo menos entre nosotros. O sea, habla con un espejo. Habla con vos. Habla con el universo. Pero sácalo afuera. Empece a hablarlo. Después, solo, va a venir todo lo demás. Pero hacé tu 1%. Sácalo de tu sistema, de tu corazón y de tu mente. Vamos a sanar. ¿Qué te parecieron tus cartas? Contame. Déjame en los comentarios qué carta elegiste y qué fibra te tocó. ¿Vale? Acuérdate siempre que acá en todos los videos están las tarjetas que te llevan a las listas de reproducción temáticas. Así que haces clic acá y entonces te lleva a la lista que vos elijas. ¿Te parece? Mi nombre es Guadalupe García Carrera. Soy del canal de YouTube. Yo soy el yo soy. Y acá estamos para seguir sanando. Hasta la próxima. Y que seas muy, pero muy feliz.